Nunca me habían hecho una cosa de eso, me dice Si doy la vuelta se desencanta mamita Dejé la cola en el otro jean Siempre es que hay gente pasando hambre Bueno, buenas noches para todos Si este 19 es el día de San José, día del esposo Ser esposo en Colombia Mire, cuando uno no tiene razón, pero pide perdón Es honesto, cuando no está seguro y pide perdón Es sabio, pero cuando uno tiene la razón Sabe que tiene la razón, tiene la verraca razón Y pide perdón, es casado, es casado Es casado Yo por eso cuando mi señora me dice amablemente Como toda esposa amable colombiana Usted no va, no voy, no voy Yo no tengo por qué andarle rogando a nadie Para que me deje salir, no voy Porque es que uno pelea con todo el mundo Hasta con las hermanas de la mujer El otro día le dije a mi cuñada ¿Por qué no has tenido hijos? Y me dijo, porque no me los ha traído la cigüeña Y le dije, ¿por qué no cambié pájaro? Yo recuerdo esa luna de miel ¿Cuál es ese proceso lindo, sublime Donde se rompe todo? A mí mi suegra me regaló una vajilla Para tener algo que romper Miren, hay cuatro claves Para una buena relación matrimonial Son confianza, comunicación, cariño Y como a rata Como a tapete en poste Como a cajón que no cierra Como a lagartija en esquina Como a mariposa en icoporra Entonces ahí se devuelve uno Sí, así era la luna de miel Uno entra con ella, la pone así contra la pared Y se vuelve agresivo Uno se pone serio, agresivo Uno la mira así con esos ojos de Cantante de pop Pone esa voz del locutor varado Prepárate ¿Qué hace una mujer cuando uno le dice Prepárate ya? Ay, ¿para qué? Ay, no me mira así Ay, ya Dios, no vamos a hacer el amor de pie tan rico Véalas ¿Qué hago? Desnúdese Se desnuda él, se desnuda ella Y se va él así con caminado de torero en feria Con la muleta por delante La pone contra la pared Se monta y tocan a la puerta Tipo desnudo A la orden Señor, soy el botones Con mucho gusto ¿En qué le puedo ayudar? No me dijo nada Cualquier cosa yo lo llamo Y pa Con la puerta en la cama Y así otra vez Ahora sí, mamita Todo tuyo hasta el capullo Ahí hay que chicanear La pone contra la pared Se monta Tócan a la puerta Y va y se muestra ¿Qué querés? Señor, qué pena Por favor Soy el botones ¿En qué le puedo ayudar? En nada Quiero hacer el amor de pie con mi mujer O por mi hágalo parado Hágalo sentado Pero dígale a ella Que quite las nalgas del timbre Y verá que no la estamos volviendo La gente está volviendo ahí Por eso Si por casualidad esta noche Querido amigo, compañero de batallas Sufrido hermano casado Que le han puesto este insecticida Si esta noche por casualidad Usted ha tenido una discusión Con su esposa Hay varias cosas Para que ella le hable a usted Váyase para la cocina Y cierrele duro Todos los frascos Todos los merracos Se lo juro que lo va a llamar Lo va a llamar Sea macho alfa Sea macho alfa Tome una foto de su señora Póngala en la nevera Y escriba abajo Empleada del mes Lo mata Y por último Si esta noche Por esas discusiones Con su señora No va a tener intimidad No va a tener sexo La solución Está en sus manos Buenas noches Buenas noches ¿Cómo vamos? Estamos en el día de la mujer ¿Sí o no? Día de la mujer Las mujeres Sí saben disimular Los hombres no Entiendan una cosa señores El paraíso El paraíso La mujer sabía que no era el paraíso Era para eso La mujer sabía todo Y entiendan señores Si Dios le dijo a la mujer Hagan lo que les dé la gana Pero esa manzana No me la tocan Dígale a una mujer No toque Y el pobre pelotudo Adán Si la mujer no le hizo caso a Dios Mucho menos le va a hacer caso a usted Señor Detrás de todo gran hombre Hay una mujer Que ya sabe Qué hizo uno Porque los hombres No sabemos disimular Las mujeres Sí Un ejemplo claro Un tipo con una vieja En un motel Y lo llama a la esposa ¿Y qué hace uno? Decirle Aló Aló Mija no hay buena señal Aló No hay No cuelgue Cuelgue No gaste minutos Yo la llamo ahorita Cuelgue Cuelgue Que no se oye bien Pero si una vieja Está con un tipo En un motel Y le suena el teléfono Y es el marido ¿Qué hace ella? Aló Yo le dije que iba a estar en el supermercado Viera el racimo De uvas De esa uva morada grande ¿Qué uvas? Banano sí también Del pecoso Me encanta Hay del chiquito Pero dulzón Papaya Pálida ¿Cómo hacen Para mantener Esa calma? ¿Cómo hacen Para hacer eso? Porque la mamá Les enseñó Nada que hacer Eso viene De generación En generación Por eso es que Se degenera Y se degenera Miren Miren por eso Por eso uno se casa Y uno siente Que a veces Se casa Con la segunda madre Y hay mujeres Que se casan Y creen Que se casaron Con un segundo padre Así es el matrimonio Y todo empieza A convertirse En una sociedad Conyugal Todo es derecho Existe el derecho Administrativo Como en la época De la mamá No sale Y punto En el matrimonio Es igual Es el mismo Derecho administrativo Mi amor ¿Qué me pongo Para salir Con mis amigos? ¿Qué? ¿De qué me pongo Para salir Con mis amigos? Póngase triste Porque no va a salir A ninguna Existe el derecho De propiedad Intelectual La mamá decía ¿De quién es esto? Y todos En el matrimonio Es igual La esposa dice Donde yo Sepa De quién Es esto Y existe El derecho Canónico El derecho Canónico En el matrimonio Rece Rece Para que yo Encuentre Eso que se le perdió Rece Que donde yo Lo encuentre Se va a acordar De mí Toda La vida Por eso Los hombres Llevamos siempre Las de ganar ¿Saben por qué? Porque al lado De nosotros Siempre hay una mujer Que sabe Lo que tiene Muchas gracias Muy buenas noches Bueno yo ya voy a cumplir 52 años Podemos hacer A esta edad Lo que antes se estiraba Ahora se encoge La vista La vista La vista La vista Sí, sí Uno antes veía algo Y uno estiraba los ojos Así para ver Ahora tiene que hacer así Sí Estuve en Es verdad Estuve donde el médico Me dio una Osteocondritis Algunos lo llaman Osteocondrosis Es una inflamación En el esternón Y uno cree Que es un infarto Se te va el aire ¿Sí? Y a esta edad A uno se le va el aire Uno no puede ir A un karaoke Por ejemplo Porque le da tos Serio Uno después de viejo Trata de cantar Trata de subir Serio Sube más un Alka-Seltzer En un vaso de Masato Que uno Por Dios que sí No le estoy hablando La realidad Entonces Ya no es como antes Cuando uno tenía 20 30 35 40 Que por ejemplo Se levanta uno temprano Y la esposa le dice a uno Mi amor ¿Qué tal un huevito? Y uno Listo, rico Frito, revuelto Frito, revuelto Uy, pero es que amanecido Pero es que Qué horror Cambio a esta edad La esposa le dice a uno ¿Qué tal un huevito? Y uno Para quedarle mal Mija Sí, porque el huevo Le hace daño a uno Para el colesterol Sí, son Empieza Por ejemplo No es bueno Después de los 60 años Dejarse bigote Porque una cana En un bigote Hay problema En el garrote Se lo juro que sí Todo queda más lejos A usted le agarra Una tos con diarrea Y así Usted puede estar En su casa Usted sabe que el baño Está ahí Pero usted lo ve lejos Lejos Es increíble Es increíble Todo lo que pasa Después de los 50 O los 60 Le hacen a uno Miren Donde uno no tenía pelo Le empiezan a hacer Y donde tenía Se cae Ya uno pasa más tiempo En el baño Y no es por vanidad Es mirándose Pocue, pelo Unos pelos larguísimos Sí Empieza uno A caminar más despacio El médico le dice a uno Trote ¿Para qué va a trotar uno? Por Dios Si trota Se infarta Peor A esta edad Le dicen a uno Vaya nade Uno ya no nada Uno flota Uno flota Uno va por ejemplo A cortarse el pelo Bueno no todos Uno antes Cuando era joven Ah que el pelo largo Hasta acá Y todo eso Uno ahora va al peluquero A decirle que Déjame bien Déjame bien Que me vea decent Que combine Con el uniforme Ya uno no se reúne Con los amigos Como se reunía antes Y llega uno Con los amigos A las fiestas De los amigos De afán Entonces que ¿Sabes quién Está buenísima? No Ahora uno se reúne Con los amigos Pero más despacio Y es ¿Sabes quién Está malísima? En las fiestas Ya uno no come De todo Ya uno no come De todo Uno pregunta ¿Qué es chicharrón? No se me partió Un diente El otro día Ya uno no puede Beber toda la noche ¿Ya? Y levantarse Al otro día Como en las buenas Épocas Con guayabola El que lo entendió Lo entendió Ya uno se levanta Es con ganas De muerte súbita ¿Sí o no? Ya uno no puede Beber lo que bebía Antes Porque eso ya Listo Cirrosis Cirrosis Si sube En serio Si usted le da Mucha sed Después de los 50 Puede ser diabetes Increíble Si sube un kilo Retención de líquidos Retención de líquidos Si uno después De los 50 60 Se levanta Orinar a las 3 De la mañana 3 de la mañana Es de la próstata O sea La próstata Se vuelve Como el man Que presta plata Uno va al baño Y eso es gota A gota Buenas noches Estoy preguntándole A los señores ¿Le tienen miedo A su señora? ¿Sí o no? Sí Sí Ah No todo el mundo Ay no Le tengo respeto Señores Digan la verdad Aterricemos No más No se dejen Hace mucho tiempo Los hombres Cazábamos Mamuts De 6 metros Y ahora Le tenemos miedo A una fiera De unos 50 No señor Las mujeres Tienen derecho A mirar Y devorarse Un man en la calle No me mire así No me mire así Uy me empelotó Y todo Pero vaya que uno En la calle Mira una vieja ¿Sí o no? Uno no puede mirar Una vieja en paz Uno no puede decirle A la mujer Pero mamita Que voy a mirar Esa vieja Mire que cosa tan rica El hecho de que esté a dieta No quiere decir Que no pueda ver el menú Espere 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 No No uno tiene que hacer cosas como Ay que bonito almacén Porque es que esta vaina Tiene un imán En cambio las mujeres No las mujeres miran Y devoran Pero vaya que uno En serio uno mira una vieja Y la mujer de uno es ¿La miro? Si quiere se la presento Yo se la traigo Mamita venga Venga No se vaya Que ya le echaron uno Venga Denle un hijo Denle un hijo Mijita No funciona en la casa No le va a funcionar a usted En serio muchachos Piensen en esto Piensen en esto Para que vean el terror Que tenemos De noche De noche Ubiquémonos de noche 11, 12 de la noche Antes Antes Jóvenes Antes para ver porno Porno en televisión Salían unas rayas verdes Y uno se quedaba ahí Mirando así como Como que sí Hasta que se oían los gritos Y uno decía Ah sí, sí, sí Ahora no Ahora Ella está acostada Uno está con el control aquí Está cambiando canales Y de pronto hay un canal que Dijo Y uno Y uno que hace Bajar el volumen Le medio sube Un poquito Cuando se oyó Vuelve y le baja Y de pronto Ella se Y uno Y ella ¿Qué ve? ¿Usted está viendo Una monja Dando oraciones A la chica? Mi hija Quería tener Un contacto Con él Es porque uno Le tiene miedo Yo le tengo Por ejemplo Pánico A los jóvenes Que beben hoy en día El borrachito De hoy Es un borracho Alimentado Con trago Y energizantes Estoy borracho Estoy borracho Estoy Estoy abrío Y las mujeres Estoy hincha No, yo crecí En una época Del borracho estúpido Del borracho Que la mente Le jugaba malas cosas Que uno se quedaba Haciendo Y la mente Te domina Es como la esposa Lo domina a uno La mente Sabe que uno Está borracho Hagamos de cuenta Que soy la mente El borracho está ahí Y la mente Lo mira a uno Y aquí está El borracho ¿Qué hace la mente Con uno? La mente te habla Llama a tu ex Llámala Tu ex te necesita Y uno es tan estúpido Que dice Mi amor La cogí haciendo ejercicio Pierdanle el miedo A su señora Dejen ese cuento Espere Espere Aló Mija Estoy en televisión No No Ya voy No, no Yo ya No, no No haga el amor Sin mí Yo ya Adiós 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 Miren No hay cosa Con el demonio Con el demonio Con el demonio Miren Algo se pierde En la casa Algo se pierde En la casa Y uno Mamá No encuentro Tal cosa Y que dice La mamá No Será que en esta casa Tenemos un duende Y va y le trae Lo que uno buscaba O sea Lo trauman a uno La mamá Conoce al duende Hermano La mamá Conoce al duende La mamá Conoce al duende Por eso es que Cuando uno era chiquito Y no se tomaba la sopa Se la voy a dar al coco Y crecimos con miedo Al coco La mamá Conoce al coco Pero la tortura Más grande Ah no Cuando éramos chiquitos Los niños No sufren de tortura Jugando con la mamá Así o no Cuando uno era pequeño Jugando con el papá Y la mamá El papá reunía A todos los muchachitos Vamos a jugar A la gallinita ciega ¿Se acuerdan de la gallinita ciega? Le ponían a uno Una cosita aquí Y le daban vueltas Y le daban vueltas Y le daban vueltas Y salga y busque Dígale a los niños De ahora Camine Vamos a jugar A la gallinita ciega Papá ¿Qué pesar? Una gallina ciega Papá Y usted jodiéndola ¿A usted le gustaría? Mamá Mi papá Está jodiendo Una gallina ciega Suficiente Con la vecina Que él ciega Y él la jode Jugábamos eso Jugábamos algo Que se llamaba Juguemos en el bosque Mientras el no No está Lobo ¿Estás? Y todo Alguien El tío Gritaba por allá Me estoy poniendo Los zapatos Y uno listo Para correr Ahora Listo Juguemos en el bosque Mientras el lobo está Y el niño ¿Cuál lobo? El que se comía Caperucita y la abuela ¿No? Ah sí Esas son vecinas Y yo las conozco Vagabundas Tortura Tortura Para uno como hombre Quedarse dormido Borracho Y que la mujer Saque el teléfono Y le ponga la huella Y lo desbloquee Ahí se arma El apocalipsis Tortura Tortura Que hoy 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 O mañana O el mismo 24 de diciembre La esposa le diga a uno Listo Por fin voy a ir A comprar lo que yo quiero Ustedes saben Lo que es meterse En un centro comercial En un San Andresito En un pasaje Un 24 de diciembre A las 3 de la tarde Las mujeres caminan Frescas Y van caminando Y saben por donde Es y lo que escogió Y uno como un imbécil Atrás cogido De la mano de ella Dejándose llevar Agarrado Uno no me suelte Mamita No me suelte Y ella Tortura Tortura ver a la mujer De uno que cree Que verse en un maniquí Y ve el vestido Y dice Ahí estoy yo Espéreme Me lo miedo Y se queda uno Parado así Con un poco De jetones Que están en las mismas Que uno Y sale de primero La mujer De uno Pensando que se ve Igualita al maniquí Y desde la puerta Le hace Uno sabe Que ella No cabe En ese vestido Porque los demás Están así Y ella sale Caminando Y si uno Le hace Claro Pero si fuera Para esta época De indias asquerosas Que tener en la calle Para ser sino Señora Si no se quiere Ver gorda Si no se quiere Ver gorda Beba Emborrachese El 24 Jarte 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 Tómese Hasta el agua Al baño Jarte Emborrachese Vuelva Hace una mecha Estar borracha Adelgaza Yo tengo una vecina Que se toma media ron Y se le bajan Los calzones Buenas noches Muchas gracias Miren Con el paso De los años El humor Ha ido cambiando Todo cambia La risa Es el remedio Para todas las enfermedades Menos para la diarrea Esa no locura Y menos Si tiene tos Pero con el paso Del tiempo Todos los humoristas Todos los comediantes Lo puede decir Don Alfonso Lo puede decir Don Alí La mayoría De los comediantes Llegamos a este punto Por necesidad Porque hay que trabajar Porque hay que inventarse algo Porque la mamá le dice A uno ¿Usted qué va a poner a hacer? Haga algo en la vida Proyectese El papá es el primero Que le dice Haga mi hijo Vaya Vaya Pero haga algo Entonces uno termina Uno termina aquí Yo llegué a trabajar En el humor Por necesidad En esa época Hace 28 años Cuando empecé en esto Estaba más pelado Que rodilla Actriz porno Esa es una parte básica Del humor Hay una parte En el humor Que es el humor De doble sentido Que es donde juega La imaginación De la gente El humor El chiste de doble sentido Tiene eso Ahí va la imaginación Y lo que cada uno piense Por ejemplo Yo tengo una amiga Que no sé cuál será El pico y placa Pero siempre termina En cuatro Y eso genera Precisamente Hablar del humor Del antes Y el después El antes Y el ahora El humor de antes Por ejemplo Era un humor Más fino Más decente Inclusive Las situaciones De pareja Eran más finas Más decentes Uno cuando iba A visitar A una novia Uno no podía Aparecerse en la casa Y entrar Como pasa ahora Y de un momento A otro El muchacho llegó No, en esa época Había que llamar Primero a la casa Mi amor Mi amor ¿Cómo estás? Qué pena que te diga Mi amor A ver si le dices A contemblor Y todo A tu papá Y a tu mamá Que si me reciben 15 minutos 15 minutos Yo voy Saludo Miro tobillo Y me voy Es un saludito Rápido Yo voy Y le llevo Un detallito A tu mamá Que a ella le gusta Es más Llego después De la comida Para que tu papá No me haga mala cara Que siempre van a decir Que es que yo voy A comer gratis Entonces Una cosita liviana Yo voy No me demoro nada En cambio ahora ¿Cómo son los muchachos De ahora? Cogen el teléfono Llaman a las novias Yo mami Si les da una mamitis La cosa más impresionante ¿Qué más mami? ¿Vieron o no? Ah, quiere venir a la casa Ah, no Va a ver unas películas Y ella Ay, tan rico ¿Y qué llevo? Y él, tangas negras Mi amor No más Sí La cosa es diferente Antes Antes, por ejemplo Un muchacho Llegaba a una casa Yo tengo tres hermanas Un muchacho Llegaba a una casa En un carro Pitaba el pito De toda la vida En Colombia El claxon El Mi, 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 mi Mi, mi Y ya la muchacha Haga un sonido de eso En cualquier partidora Que todo el mundo Ya voy Ese es el pito colombiano Mi, 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 mi Mi, mi Y la novia salía Y la mamá ¿Para dónde va? ¿Ustedes de cuándo Se llama pipiriripipipi? Ahora Usted llega a la casa A las once de la noche Y el novio de la hija Todavía está en la casa Todavía está en la casa Y uno abre la puerta Del cuarto Y él está en la cama Con ella Y buenas noches Ay papá Toque Y a veces se quedan Hasta el otro día Hasta el otro día Que uno tiene que decirle Al muchacho Joven, buenos días ¿Qué va a desayunar? No, yo sé que ya comió Quiero saber Es que va a desayunar Y Si quieren dejar A un colombiano Intrigado Es muy fácil Hay una forma Muy sencilla De dejar intrigado A un colombiano Ubique al cualquiera Que esté esperando En la calle Eso es de antes Y después Está en la calle Esperando el transmilenio Usted lo quiere dejar así Intrigado Pase Baje la ventana Del carro Pase en la moto Pite Salúdelo Y siga derecho El que está esperando El bus Todos, todos, todos Tenemos gracias a Dios Madre colombiana Porque somos colombianos Y que La madre colombiana Esa que siempre Nosotros le decíamos O nos decía ¿Cómo se siente Después de que Se le cayó El primer diente? ¿Qué siente? Que no debo hablar Cuando usted está hablando Esa madre Esa madre Que nos enseñó a bailar Porque todos Aprendimos a bailar Gracias a la mamá No es gracias A las amigas Ni a las primas No, la mamá La mamá Es nuestra primera Pareja de baile Esa que llegamos Porque no existía El bullying En la época nuestra Solamente se burlaban De uno Y uno llegaba a la casa Mamá En el colegio Se burlan de mí Porque no sé bailar ¿Qué dice una madre Cuando un hijo No sabe bailar? Pero ¿Cómo no va a saber bailar? Miren que yo bailo Hasta sin música Papito Miren, miren, miren El baile en esta familia Viene en la sangre Venga Le enseño a bailar Que eso es fácil Párese encima de mis zapatos Uno se paraba Encima de los zapatos Agárrese de la mano Agárrese de la mano No se agarraba de la mano Así Y sígame Paso básico Suéltala Suéltala Suéltalo Paso básico Y el niño Y el niño acá abajo Y la mamá Ahora suéltese Y haga así Míreme la mano Míreme la mano Y la cabeza como muñeco de taxi Y eso se acompaña con un Y el culi cagado Y la mamá Pero póngale ritmo Y el culi cagado Y la mamá Eso, ya aprendió Hágale Eso suena en una fiesta de casa Y salen tíos y tías a bailar Tíos y tías a bailar Todo el mundo Se arma la rueda Y la esposa de uno Se mete en la mitad Y el marido afuera Eso, mija Hágale que por ahí es Rico No falta Sino que se arme El tren El tren Se arma el tren Y Se arma el tren Y aparece el tío rarito Ese tío que se pega De último atrás Y Se mete uno a bailar Sale a la pista Baila como un loco Da todas las vueltas Por toda la pista Voltea a mirar Y estás solo Como una pelota En la mitad de la pista Y todos los sobrinos Le dicen al hijo de uno Tu papá está en las drogas Drogas No conocimos la droga La generación nuestra No conoció la droga La peor droga Que nosotros Llegamos a probar Jóvenes La daba la abuela El remedio para la tos Leche con ajo ¿Quién va a toser Después de tomarse Esa porquería? Quedaba uno tosiendo Para adentro Y la mamá Venga que le faltó Poco disfónico Vengo de Un velorio piñata Esto se ha vuelto así ahora A todo le ponen dinámica Fue buenísimo Salía fónico Llegamos No estaba el cajón ¿Qué pasó? ¿Y el muerto? No Escondamos al muerto 500 mil Al que lo encuentre Una vez Lo mejor era Que habían maquillado Al muerto Y lo tenían ahí sentado Y todo el mundo Hasta le pregunté ¿Dónde está el muerto? Es increíble Cómo Cómo ha cambiado esto En serio Imagínense un velorio piñata Poniendo la piñata Ahí Toda la cosa Caída de sufragios Pero es que Los colombianos Somos dados a eso Porque nosotros Los colombianos Somos diferentes A todo el mundo Miren Ustedes se imaginan Si comparáramos La historia bíblica Con el diario Vivir del colombiano Miremos a Moisés Cuando salió Con las tablas de la ley Aquí están Estos mandamientos Dicen que Moisés Estaba tan avanzado En tecnología En esa época Que si miramos bien El tema Moisés fue la primera Persona que tuvo Una tablet Que se comunicaba Con las nubes Pongamos esa situación A Moisés En la Caracas Tipo 3 PM Con una tablet Se había creado El único mandamiento Que existe en Colombia Dicen que son 10 mandamientos El único mandamiento Que existe en Colombia Se llama No dar papaya Es el único Mandamiento que sirve Hasta los alcaldes Lo están utilizando No de papaya Pero es que los colombianos Vivimos de dar papaya Porque en Colombia Papaya Puesta Es Papaya partida ¿Ya se la partieron? Ay Dios mío Así somos Hasta para felicitar A alguien Hasta para felicitar A alguien Le mandamos A que le partan La torta ¿No han visto? Ay que le partan Esa torta Que le soplen Esa vela Pongamos a Jesús En una época Como la nuestra Porque Jesús Era colombiano En serio Jesús era colombiano En toda construcción Colombiana Hay un chucho Vaya una construcción Buenas Para pedir el trabajo Si hable con don chucho Que está ahí Jesús era tan colombiano Que lo crucificaron Al man Y al otro Le dieron la casa Por cárcel Imagínense Y eso que no era Congresista Somos una cantidad De Jesús En esta casa Yo me imagino Al pobre Jesús Saliendo de la casa Como ahora ¿Para dónde va usted? Andar con todo Poco de vagos Amigos suyos Que no saben Si no beber Y jartar ¿Cierto? Vaya convierte El agua en vino Lo que no hace Aquí en la casa Vaya vaya A mí me gustaría Tener un amigo Como ese man Llevarlo para todas partes Les traje un amigo Dígale que convierte El agua en vino Es una chimba Eso es ser colombiano Ser colombiano es Miren Somos tan colombianos Que Jesús Estaba rodeado De pobres Hermanos míos ¿Por qué no estáis Trabajando? Porque os gusta Acapar el trabajo ¿Sí o no? Por eso estáis aquí Hasta ahora Acompañándome A mí Más de uno Que vino aquí Sin decirle a nadie Esperando que la cámara No lo enfoque Eso es ser colombiano Los colombianos Nos inventamos Cualquier cantidad Por eso lo decía Lo del velorio Piñata Pongámosle dinámica A un velorio Pongámosle alegría A un velorio Muerto ahí Acostado ¿De qué murió? De lo que nos morimos Todos los colombianos Se llama Una vaina rara No sé Le dio una vaina rara Y se murió El día que le dé Una vaina rara Que el médico Le diga que tienen Una vaina rara Se van a morir Bueno tío Chao Mi nombre Feliz día de la madre Aquí a la orden Sí la mamá La mamá Es hermosa Mamá que todos Tenemos la única Que todo lo ve bonito Hasta cuando uno crece Porque recién nació Se meó Se meó Hermosa la mía Me cayó Hágalo de grande Y verá lo que le dice La mamá Pero todos Hoy no vamos a hablar Tanto de la mamá Todos vamos a hacerle Un homenaje A esa segunda madre Y ese segundo padre Que llegamos a tener La profesora Y el profesor Los del colegio Esos que nos hicieron La vida imposible Esos que llegaban Y decían Saquen una hoja ¿Qué? Pero usted acabó De entrar Culpa de estos tres Que estaban dormidos A ellos les cuento Esos Esos tres Que estaban Esa profesora Que entraba Y decía Sánchez Cuéntenos el chiste A todos Hágase aquí adelante Háganos reír A todos Por favor Venga Demuestre sus aptitudes Esa que nos decía Venga mijo No le haga perder La platica A su papá Y a su mamá Usted porque no sale Y vende maní Más bien Haga alguna cosa Esa Esa que uno le decía Profe Venga No me llore ¿Qué diferencia hay De cinco Nueve A seis Profe ¿Qué diferencia? Profe No sé Hay una diferencia De malas Las notas Ya las subí Uy Esa profesora Y ese profesor Que le tocaron Les tocó Sufrir las respuestas Sufrir las respuestas Sánchez ¿Sí? Explíqueme ¿Qué es renacimiento? Eso es imposible ¿Cómo que imposible? Sí porque el que se murió Se murió En derecho Joven ¿Sí? Explíqueme ¿Qué es disolver? Disolver Cuando uno termina Con la novia Y liquidación Cuando uno le dice Que vuelva Por los calzones Esos profesores Esos profesores Esas profesoras Que siempre llegaban Con actitud ¡Eh! ¿Me está viendo La cara mía o qué? Ríase ahora Que yo me río Cuando le toque habilitar Ríase 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿No trajo el trabajo? Bueno me lo trae El otro año Cuando repita el año Hágale 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 Ese grupito De atrás Se me separa Sánchez Hágale Adelante Adelante Se perdía el año Toda la delincuencia Estaba atrás La delincuencia Estaba atrás Esos que apenas El profe salió Cierren la puerta Tranquen Guerre Tiza No Cuida Y el Conborrador Yo tengo el borrador Y las que yo Conborrador No conozco Y llego Esos Pobres profesores Que se sentaban Y nos hacían La vida imposible Y encima de eso En un examen Se ponían Gafas oscuras Gafas oscuras En un examen Que daba uno Me estará mirando Y hacíamos cosas como Bueno lo que fue Fue Y el profe ¿Qué le pasa a Sánchez? No nada Y uno miraba para arriba No busque ayuda divina Mijo Eso es acá abajo Acá abajo No miraba para la derecha Hasta que uno Hacía cosas como La dos Y el que estaba adelante ¡Falso! Y el profe Los oí Buenas noches Buenas noches Vamos a devolvernos A la infancia Pero a la infancia Del colombiano chévere La infancia Bacal ¡Uh! Sí Crecimos diferente Nosotros crecimos diferente A los pelados de hoy en día Les da pena a todos Venga mijo Acompáñeme Uy papá No Qué pena Qué oso Salir contigo No Pena Pena era que la mamá Se asomara al balcón A una cuadra Una cuadra Sin Whatsapp Sin megáfono Sin nada de eso ¡Carlos Enrique Sánchez! ¡Sánchez! Y los amigos Uy qué boleta su mamá ¡Se entra! Y de una vez le digo No me haga ir por usted ¡Uh! Eso sí era grave Porque a uno no lo entraban No a uno lo entraban Agarrado de aquí De aquí De la oreja Carreteado O si no a chancla limpia ¿Qué hubo? Que no va pa' adentro ¿Qué hubo? Y la mamá en bata Con rulos Y los amigos Pues su mamá Si es muy chau Y vino con su hermana Toda despelucada Ah no es con mi mamá También nos entraron Pa' adentro Si no había plata No había plata El papá decía No hay plata Y no había plata Había que ir a mendigar Al colegio Todos fuimos pedigüeños Todos Todos esperábamos En una esquina parados así Y de pronto salía el man Así con el pan Y la gaseosa Y uno Dame Y uno Venga Pero muerda pasito Muerda pasito No vaya a abrir mucho Mejor dicho Diga botón Diga botón Y le agarraba la mano Pero suélteme Pero espere Suélteme la mano Yo le digo como Pero ayude No, no Venga Diga botón Botón Otra vez botón Y cuando llegaba el pan Decía ojal Con esa jeta llena ¿Por favor? ¿Cómo que qué fue? Si me comió medio perro Un pedacito Tómelo devuelvo Esa era otra época No había Whatsapp Siempre había en el salón Un bochinchero El que las cantaba todas Había un puma En el salón Era el típico man Que lo veía uno Echándole ojo Por allá A la niña bonita Del salón A la Catalina Allá al fondo Y de pronto Aparecía el man ¿Le gustó? Si quiere le averiguo Vaya pues Vaya Y se iba el man Y volvía Con esa sonrisota Y uno ¿Qué? ¿Qué dijo? Que a usted no le gusta Pero que le gusta A su hermano Que salude Jugábamos en la calle Podíamos jugar en la calle Uno no iba A tomar agua Uno no iba A tomar agua Ni a la Uno le decía a un amigo Vamos a tomar agua A tu casa No, no, entra A mí también Si ir a tomar agua Era entrada fija Entrada fija Porque madre colombiana Va a entrar un hijo Y algo le pone a hacer Ay, mi hijo Siquiera llegó Para que vaya a la tienda Y fíe Yo por eso A mis 52 años Me considero buen fiador Porque fíe Desde que era pequeñito Desde que Vaya papito Vaya a la tienda Donde don Plutarco Y dígale que leche Pan y huevos Y se iba uno Para donde don Pluta Don Plutarco Uno lo recortábamos Y le decíamos Don Pluta Tenía una hija más buena Pero nunca me paró bola La hija de Pluta Nunca 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 Entonces uno se le paraba allá Don Plutarco Por favor Leche, pan y huevos Y cuando ya le armaban a uno Uno iba echando el paso Para atrás Listo, mi hijo Son dos mil pesos Que se lo apunten En el libro A mi mamá Y pon A perder Su mamá Ya me deben Y para la casa Así que Eso no se identifica Como colombianos Si usted es de los que come Espaguetis con arroz Usted es colombiano Si usted es de los que ha recargado pilas en la nevera Usted es colombiano Si usted es de los que ha ido a un velorio con mariachi y aguardiente Usted es colombiano Y si usted es de los que viene a capar trabajo por ser público de Sábado Felices Usted es colombiano Se va uno para Estados Unidos Claro que si esto avanzara Bueno ¿Para qué se van para Estados Unidos? A morirse fácil Mil y una formas absurdas de morir Se montan en un carro Miami, Orlando Esa vaina es recta Estaba manejando Microsueño Se mató Usted aquí no le pasa eso Aquí hay huecos Usted está vivo Usted tiene que estar despierto Usted tiene que tener la adrenalina El hueco No, de pum Para el carro Maldita sea No ¿Para qué se van para Estados Unidos A perder el tiempo Que a gastar 180 dólares En una entrada A un parque de diversiones 600 mil pesos Por una entrada Para que lo monten a uno En una vaina Que le hace sentir Que se va a matar Y el niño Y el papá lo mato Cuando me baje Nos morimos juntos Y la mamá ¿Y qué hace uno de colombiano? Decirle al que se va a subir Una chimba ¿Para qué se va a botar 180, 200 dólares Para sentir que se va a matar Si aquí hay transmilenio En Cali tenemos el mío ¿Para qué se va? Imagínese Usted tiene que subir Y agarrarse como puede Mucha Siente uno Encuentro cercano Del tercer tipo ¿Qué va a poder? Papi Venga Dígame el nombre Al menos Para saber Quién me rayó Venga Déjeme el celular Muñeco Se siente uno Arropado Agarrado Todo el mundo El que va sentado Tiene que pegarse Contra el de la ventana Porque si no el otro va Así Aquí no No ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? En esos buses se sienten Todos los aromas Reconocidos del planeta Gente Hombres que se suben Con un perfume lindo Una loción hermosa Que solo la conoce él Italiana Se llama Acuadilano Es una cosa ¿Para qué nos vamos para allá? Si a los gringos Les encanta venir a eso Gente de Norteamérica Que nos ve Norteamericanos Europeos No le pidan indicaciones A un colombiano No le pidan indicaciones Porque Perdón ¿Dónde puedo? Yo no Espere Espere Un momentico Espere Espere Me ubico Vea Esa dirección es Usted Va ahí No allá 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 ¿Usted coge allá? Tres cuadras abajo Tres cuadras abajo Derecho 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 Tres cuadras en la esquina Pregunta porque yo no sé Usted para dónde No, no, no Usted no entiende Yo quiero gastar dinero En mujer colombiana Tengo mil dólares Para el sex Ay papá Hubiera dicho antes Llegó donde el que era Por mí lo acompañaría Pero no puedo ahora Pero no es sino que usted Baje aquí a media cuadra Un garaje Ahí hay un garaje Típico Garaje grande Le toca Dice que tiene mil dólares Y ahí lo atiende Vaya El gringo se va Toca la puerta Sale una señora Hola Tengo mil dólares Y ella Camine siga papito Llegó donde era mi amor Cerró la Lo atendió divino 15 minutos De una cosa loca Loca Pero así Mejor dicho Hicieron y deshicieron Terminó la señora ¿Le gustó? Porque si no repetimos Por mil dólares Dios mío Para que no se vaya Con una mala imagen nuestra No me encanta En eso tocan la puerta Y ella Mi marido Mi marido Mi marido Mi marido Mi marido Hay que improvisar Diga 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 que usted es un primo Que llegó de Nueva York Y me traía mil dólares Que me mandó mi tía Dijo ok La señora abrió la puerta Entré yo y le dije ¿Qué pasó gringo? Le dije que era en el garaje Y allá amigo En el garaje Buenas noches Muchas gracias No he dicho nada No he dicho nada Y ya nos estamos riendo Buenas ¿Cómo van? Miren Yo sé que no es No es el tiempo Pero Me ocurrió algo ahora Antes de llegar acá Y es que Al mirar el saco ¿No les ha pasado Que de pronto Meten la mano al bolsillo Y un billete de 50? Uy Se siente uno millonario ¿Sí o no? Señores Cuando les pase eso No llamen a su señora A contarle Mi amor Me encontré un billete De 50 en un blue jean ¿Cuál? ¿El que la ve yo? Uy Pero yo lo lavé Y no lo vi Varias veces Me ha perdido plata Así mamita Varias veces No le saque la piedra A su señora Porque le va a decir Pues que usted cree Que es que yo le esculco A usted sus cosas Jamás en la vida Yo a duras penas Me he encontrado Un par de monedas Y se las he dejado En la mesa de noche Pregúntele A esa vagabunda india Con la que usted Pelota Quédese callado No diga nada Cuéntele a sus amigos Sus amigos Si lo van a apoyar Y van a quedar contentos Así como están ustedes Felices Felices Porque uno entre amigos Se apoya Es más Entre más se insulta Uno entre amigos Más se quiere Cuando llega Una visita a su casa Que usted no conoce Usted actúa Doctor ¿Cómo le va? Qué placer verlo Bien Bienvenido a mi humilde casa Por favor siéntese Es tan amable Mi amor El gerente Pero si llega un amigo Que hubo porquería Asqueroso Casi que no llega No Me iba a dejar aquí Con todo este poco de gente Aplaste esas nalgas Ahí Ojo con mi señora Que ya lo vi mirándola Ojo con mi Ya lo vi En Whatsapp En Whatsapp Las mujeres tienen grupos En Whatsapp Y los hombres también Pero que tenemos Los hombres en Whatsapp Porno Porquería Porquería Y entre más porno Mejor No Las mujeres tienen No sé qué No Señora Si usted cree Que usted es muy amiga De sus amigas En Whatsapp Sus amigas tienen Otro grupo en Whatsapp En el que usted no está Y rajan de usted Oh Pero Desde el momento Por ejemplo En la fiesta de disfraces En la fiesta de disfraces Rajan de usted Rajan de usted ¿De qué se disfrazó Margarita? No Se puso Como ella Disfrazó al niño de bombón Entonces No han visto Cuando disfrazan A los niños de bombón Ay tan bello Yo me lo como Yo vi a más de una disfrazada De arroz con huevo De arroz con huevo Imagínese El plato colombiano Se lo come todo el mundo Si no Ya hombre No se burlen de eso Estamos hablando cosas serias Si 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 Nosotros somos distintos Nosotros entre amigos Nos cuidamos Si o no Uno se cuida Mire aquí hay un vivo ejemplo Un vivo ejemplo Entre ellos se cuidan Si o no La espalda Todos se cuidan La espalda Entre todos Si si no Es en serio Momento O sea el man va Y el otro va Atrás No 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 señor Dicho y hecho Es cierto Uno Hermano aquí voy Usted me cuida la espalda Hágale papi Ahí vamos Ahí vamos Pero así pasa hoy Así pasa hoy En la calle Uno tiene que cuidarse Porque el día menos pensado Algo le pasa Por eso el día Que tiene que cuidarse más Es el día atrás Ya los veo saliendo De aquí el programa Más o menos así Buenas noches Muchas gracias Que como empezaron el año No bien Divino No magnífico No espectacular En cambio Más de uno de nosotros Empezó pelado No nos quedó plata Ni para pagar las consecuencias De los actos No hicimos dieta Comimos de todo La única dieta Que yo hago La única dieta Que yo hago Es limpiarle el aceite A la empanada No más Eso Que quede bien limpiecita Y andar con el tío Que no corresponde Todos tenemos un tío Que no sirve Un tío Que no sirve Cuando uno tiene Diez años Uno le corre O se burla del tío Porque está borracho Uno lo ve el tío Está borracho el tío Porque el tío Es gracioso Borracho A los 20 años Uno le huye al tío Porque el tío Se le arrima a uno De casa Presénteme la amiga Presénteme la amiga Que a usted amiga Le queda grande Papito Venga Venga Que yo a ella Así mejor dicho Como a cajón Que no cierra Venga 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 Como a tapete En poste Mi amor Venga 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 Como a jugo Para quitarle la tapa Venga Venga No tío 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 Ya A los 30 Uno bebe con el tío Y lo acuestan A dormir con el tío Y a los 50 Uno es el tío El año no termina El año no termina Ni hoy Ni termina El 31 de diciembre Hoy es 12 de enero La mayoría De los colombianos Que vivimos enrumbados Sumamos 31 y 12 43 Estamos a 43 De diciembre Y todavía El año no se ha acabado Y les voy a explicar Por qué Mientras la mamá Tenga en la nevera Pernil Y ensalada de papa El año no ha acabado Dígale a su mamá El 10 de enero Mamá Tengo hambre Ahí hay pernil Mamá Tengo hambre Y la ensalada de papa Que estaba congelada Papito Mamá Tengo hambre Hágase un sándwich De pernil Mi amor El año se acaba Cuando se acaba El último poquito De pernil Y ahí si empieza Uno a hacer la dieta La dieta Que sirve Porque todo lo que Las mujeres creen Que no toman Claro No es uno Únicamente el borracho Las mujeres también toman Y se les nota Aunque creen Que no se les nota Al borracho Hombre Uno sabe que El man está borracho Porque se ríe Estupidez La mujer borracha Cree que no está borracha La mujer borracha Se para Y Mentira Y uno la va a buscar La borracha Jamás Para que usted me vea La mujer borracha Se necesita Y entre amigas Se cubren Uno cuando está borracho Los amigos no sirven Los amigos no le sirven A uno Para un carajo Uno se cae Y el otro le cae En encima Se cayó el idiota Las mujeres borrachas Se cubren Salen del baño Y parecen patos Que van para el sur Ella va adelante Y las otras cuatro Vienen así Caminando aquí Ahí viene su novio Ahí viene su novio Disimule Disimule ¿Cómo va a disimular Una mujer borracha? Está borracha Y las amigas ¡No la toquen! ¡No la toquen! No está borracha Y empiezan Todas las mujeres A pensar en dieta Para bajar Todo ese trago Que se jartaron Para bajar Todo eso Que nos comimos Hay que practicar Dietas que sirvan Nada de esa dieta De perucho Bueno Esa es buena La dieta Del gringo Que empieza el viernes Y termina el domingo No, no, no Tienen que hacer La dieta verde Practiquen Para que empiecen A bajar de peso Practiquen La dieta verde La dieta verde Verde lejos La fritanga Verde lejos Los buñuelos Verde lejos La empanada Verde lejos El chicharrón Verde lejos Todo lo que lo engorde Y lo más importante Verde lejos Los espejos Muy buenas noches Muchas gracias ¿La suegra está cumpliendo años? Ah Eso mismo dije yo Cuando me levanté ¿Qué le puede regalar Uno a la suegra? ¿Qué se le puede regalar? No hablen damas Señores ¿Qué se le puede regalar A la suegra? Además de un cajón bonito ¿Qué se le puede regalar? El mejor regalo Que usted le puede dar A su suegra Devuélvale la criatura Uno debería tener Esa opción ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero en la época De antes Cuando uno se casaba El papá de ella Se le arrimaba a uno Si le sale mala Me la devuelve Como estaba ¿Cómo? ¿A cuántas de ustedes Las devolvieron Como estaban? Si los niños De hoy en día Comparados con nosotros Mírenlos aprovechando Mírenlo Qué belleza Ver niños Con el cabello Bien cortado Como en la época De uno Que uno El papá Era el que los llevaba Y uno Papá no No quiero que me corten Papá yo soy orejón Papá yo soy orejón Voy a quedar Como un pocillo Papá como un pocillo No importa A ver si se le quita Ese piojero Rápelo Y salía uno Con un motocito Aquí En cambio En cambio ahora Se hacen una vaina Con una iguana Aquí para un lado Se rapan Increíble Increíble Es más Cómo nos regañaban A nosotros Y cómo los regañan Ahora Ahora no los regañan Cuando uno estaba Jodiendo mucho En una reunión Muchachos Niños presentes Uno no podía estar Metido en algo Porque el papá era Y ya uno Se tenía que ir Cómo los regañan Ahora están Jodiendo Los culimbos Jodiendo En la casa De uno Y uno Los ve así Chiquitico Uno con ganas De matarlos Y sale la mamá Y uno mirando A la mamá Matalo Lo enterramos En el patio De atrás Y la mamá Como regaña A estos niños Amor Amor Me miras Tu mami te habla Mi amor Matalo Anda a cógelo Del pelo Como me cogían A mí Me entran de aquí Me entran de aquí Es que él es Hiperactivo Hiperactivo No es una Qué daño Te está haciendo Ese florero Mi amor ¿Cuál florero? Son las cenizas De mi mamá Hombre Divino ¿Cómo los ¿Cómo los levantan? ¿Cómo los levantan Para ir al colegio? ¿Han visto Cómo los levantan A los niños Para ir al colegio? ¿Cómo nos levantaban A nosotros? El papá de uno Con el solo portazo Cada uno levantado ¡Pá! ¡Tú, dos! Cada uno ahí Eso Me alegra Que ya está despierto ¿Qué ojo? Que nos fuimos Nos fuimos Lo va a dejar el bus Hágale, hágale A lavarse de las nalgas Hágale, hágale Hágale ¿Qué ojo? ¿Cuál agua caliente? Metas en el agua fría Métase, métase Y salía uno Y mi toalla La dejó en el patio En el patio Uno corriendo Para el patio En bola Dándose bendiciones Los niños Los niños de ahora No a los bañan Agüita caliente Tiene su toalla lista De Mickey Mouse Con capucha Para que el niño Sala ¿Cómo los levantan Hoy día? Amor Te va a dejar el bus Levántate cielo Gordo Yo creo que el niño Está maluco Levantada de madre De mi época Levantada de madre Colombiana Levantada de madre Colombiana Es más o menos así Mamá Me tengo que levantar A las cinco Ok A las cinco A las cuatro De la mañana Abría esa puerta Y pegaba el grito ¡Las seis y media! ¿Qué? Mamá Son las cuatro Bueno Si quiera se levantó Camina y me ayuda A hacer el desayuno Vámonos Muchas gracias Bueno Buenas noches Sí efectivamente Ya todo es a través De celulares Estos pelados De hoy en día Uno porque ya está viejo Uno ya está cucho Uno ya está mayor Pero los pelados Creen que uno No se da cuenta ¿Sí o no maestro? ¿Tiene hijas? Cuando uno tiene hijas Que están entre los 18 Y los 20 Y estos pelados Les mandan esos mensajes Al Whatsapp Mi amor Ellos creen que uno No se da cuenta ¿Qué chasis? ¿Qué par de amortiguadores? Y esos parachoques Estás hecha una nave Y yo le contesté Mensaje de voz Me alegra que le guste La nave papito Pero de una vez le digo Ábrale el capó Mídale el aceite Y le rompo El tubo de escape Y le arranco Esa plumilla Sí porque es que Ya todo es así ¿No han visto? ¿Quieren curar Los males? Busque una enfermedad Búsquela en Google Que ahí le solucionen Quieren acabar Con el noble Ronquido Mal hecho Mal hecho Hay diferentes formas De roncar Y no hay nada mejor Que quedársela así De lado de la espalda A la mujer Y cuando ella está roncando Tenga Hay diferentes clases De ronquidos ¿No han notado Que uno a veces ronca Que se está quedando dormido Y uno mismo se siente Y uno dice Uy Uno hace Uno está ahí Se está quedando dormido Abre la jeta Un poquito Y de pronto hace Y uno cree que nadie Lo vio Está el ronquido Por etapas Que parece que Estuviera poniendo Un mensaje Que empieza Uno le dan ganas De sacar un papel Raya punto Raya punto Este es el ronquido Profundo Ese ronquido Que no te deja dormir Que es desesperante De ese ronquido Que no deja dormir Ni las imágenes De los portarretratos ¿Han visto? Que uno mira El sagrado corazón Y está la virgen Con el niño Jesús Así Yo nunca había visto Al niño Jesús Con ojeras Nunca Y vaya Dígale algo Mi amor Está roncando Ahí es usted Es aterrador Las redes sociales Los teléfonos Los televisores Perdón No les da piedra Ver esos programas De cocina Donde enseñan A cocinar No les da piedra En serio Sale un tipo Bien vestido Pinte chef Joven O una pelada Bien bonita Y sale Hola Bienvenidos Hoy vamos a preparar Algo espectacular Que todos tenemos En casa Langostas Ah sí No es que yo tenía Tres langostas Ahí por si acaso Es más Tenía dos en la pecera Saquémosla Y las cocinamos Hagan algo Que todos sepamos Arroz con huevo Arroz con huevo Huevo perico Huevo frito Huevo en agua Pero no Langostas Ay Dios mío Terrible Todo se está manejando Ahora a través De redes sociales Y uno es el culpable De todo lo que pasa En estos días Llegué a mi casa Abrí la puerta Y mi mujer me recibió En modo cantaleta Como reciben todas las mujeres En modo cantaleta Y tenga la cachetada Están aquí Le dije Esa cachetada fue en serio Me dijo Sí ¿Por qué? Le dije Porque a mí no me gustan Las chanzas Sígale dando Me gusta Todo ese poco De fufurufas Que tiene Me gusta Uno ya no le puede poner Me gusta Por eso Aprovechando este programa Recibí un mensaje Ahora de mi señora Y me tengo que ir Porque en la casa Se hace el amor A las nueve Esté yo O no esté Buenas noches Muchas gracias Me gusta la gente Cumplida O incumplida Cumplida La gente cumplida La gente que es cumplida Es la gente chévere Yo tenía una novia cumplida Muy cumplida Antes de llegar Yo la llamaba Y le decía Mi amor llegó en cinco Y ella bajaba en cuatro Eso es ser cumplida Me gusta la gente Que es cumplida La gente que es calmada Hasta para pensar un chiste Calmados Calmados Por ejemplo El bogotano es calmado Para todo Por ejemplo Comprando un televisor Una persona de Bogotá Comprando un televisor ¿Qué vale? Caballero cuatro millones Muy buen precio Voy a consultarlo Con mi señora Y creo que llegaremos A un buen arreglo Una persona Del resto del país ¡Mompá! ¿Qué vale el tiesto? Cuatro millones ¿Cuánto? Para que lo oiga Todo el mundo ¿Qué? Oigan a este ¿Qué dijo? Bajó bandera Con el bobo ¿Cuatro millones? Y me le pega Una calcomanía Bien linda Allá adelante ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Desvalorizamos el producto De una Es como el que está Vendiendo un carro ¿Qué vale el carro? No es que le puse Llantas nuevas No por mí Quítele las llantas No por mí Quítele todo eso Y en el televisor Igual desvalorizado ¿Y qué tiene el televisorcito? Señor Tiene USB HDMI 4K Yo esos canales Ni los veo O sea que yo Yo digo que la vida Debería tener música Para todo Música Ustedes se imaginan Como en las películas Que todo lleva música Que uno sabe Que algo malo va a pasar Cuando suena la música O no les ha pasado Saliendo de un motel Saliendo de un motel Que uno va saliendo Y uno se siente Tom Cruise Y por la mente Suena la música De Misión Imposible La vida Debería tener música Andy Todo con música Usted Por ejemplo Ustedes se vieron En esa película Bartes 13 Que el tipo Cuando la vieja De pronto Abría la nevera A las 2 de la mañana ¿Para qué diablo Se levanta A las 2 de la mañana Abrir la nevera La boba esta Abre la nevera Y suena la música Al fondo Ya 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 uno sabe Que ese man Viene con ese machete Sangre al piso Sangre al piso O sea Ya uno Ya uno está en la película La va a matar La va a matar Con su novia Muchachos O muchachas Con el novio En la puerta En la puerta De la casa En esa chufada De trompa Ya Y que usted La voltea a ella Y la tome así Por la espalda Que ella se sienta Así como en la película Y el atrás Amor Y ella ¿Cuándo podré Anclar este buque? Y ella Ay no Tan bobo Con ese remo Pero no La vida No tiene películas Uno se asusta Solo No les ha pasado En una finca Que uno está solo 11 de la noche Y le entran a unos Todos los temores De niño Empieza uno A ver la patasola ¿Cómo se asusta Uno en la vida real Cuando el perro De la finca Ese que nunca ladra Porque es sordo En el portón De la finca 600 metros De pronto hace A lo lejos Se oye un Y de pronto hace Ahí se asustó Ahí se asustó Hoy es el día Del amor y la amistad Piensen en hacerle El amor a una buena amistad Porque la vida Es una canción Y el amor es la música Muy buenas noches Muchas gracias Bonito Ustedes lo ven Se está cuidando Se vino a donar sangre Y todo Sí, ya doné ¿Ya donó? Ya doné Yo no lo he dado todavía Bonito usted Lo ven aquí Así todo Abrigadito Hace un par de semanas Acaba de llegar De los United States Amazónicos Nos cambió la temperatura El clima está todavía grave Por allá arriba Sí, gravísimo Mire, todavía estamos así Parecía suegra Unas veces bien Otras veces mal Ahorita Mono decía Vamos a celebrar La colombianidad Porque es que el mono Tiene una frase muy particular Y es que ¿Cuál es la pregunta Que tú dices? ¿Somos colombianos? ¡Sí! ¡Carlos el mono Sánchez! ¡El gato! Sí, estaba un poco disfónico Y estaba pensando en eso Precisamente De cuando uno pone Los estados de ánimo En Facebook ¿No han visto? Que escribe uno Estoy disfónico Y abajo hay alguien Que escribe Se le nota ¿Qué sería la vida Sin redes sociales Sin Facebook? ¿Ustedes se imaginan eso? Uno levantándose Por la mañana Con el álbum El fotoálbum familiar Saliendo a la calle Diciéndole a la gente Mire la niña en bola Dele like Dele like Me gusta Chulé Llamando a uno Compañeras de la universidad Compañeras de la universidad Como no hay Facebook Llamándola ¿Aló? Te habla Carlos Sánchez ¿Estudiamos juntos? Era para ver Si me mandaba fotos En pelota Que necesito Yendo uno a la tienda A comprar dulces Comprar dulces Y llegar a la casa Y poner todos los dulces En fila Sacar un martillo Y ¡pum! Y la mamá ¿Qué está haciendo? Jugando Candy Crush ¡Pum! Lo único Que no se podría tapar Sería la moza ¿Sí o no? La moza La amiga con derechos La querida La sucursal Las mozas Son como un aguacero Como una lluvia Muy fuerte Si dan ganas De dormir con ella Pero no se puede salir No hay un laxante Más poderoso Para el ser humano Que una esposa Se le arrime a uno Y le diga ¿Quién es esta? Camina uno Menudito Y apretadito Soy el peor laxante Que puede haber Tengo uno A los hijos A las 3 de la mañana El niño Diciéndole a la mamá Mamá No puedo dormir ¿Me cuenta un cuento? Espera que llegue su papá A ver qué cuento Nos va a contar Ya no habría Que separarse Mire Todo el mundo Por ejemplo En Facebook Programa Que me pelié Que me divorcié Hay formas de divorciarse Sin necesidad Apuntarla en Facebook Avisos Que te dicen Que te tienes Que divorciar El otro día Mi esposa me dijo Han sido Los mejores años De casados Todavía me acuerdo De ese crucero Que hicimos El balcón Que daba al mar En el crucero Hicimos Y deshicimos Y le dije Pero yo no fui Al crucero Y me dijo Pero estábamos casados Porque Que las mujeres Con todo respeto Pa' joder La tienen clara Nosotros también Nosotros también Uy Mira este man Como vino Y la señora ¡Eeeh! Señoras Consíganse un feo Ese no jode Consíganse un feo Un bonito La deja El feo también Pero duele menos No importa Uno a veces Escribe en el facebook Que está aburrido Que peleó Que con la señora No ¿Se imaginan eso Sin facebook? ¿Hay que hacerlo? El otro día Yo sí Sin miseria Ya No me aguanté más Como eran las cosas Me paré Le dije Y me mamé Y me mamé Se acabó Esta pendejada Tengo que vestirme Hasta como usted dice No joda No que me ponga Calzoncillos de raya Eso con bolas No combina No señora Todo Hasta la pijama Que me tengo que poner Me tengo que poner Una pijama Que tiene un elefantico ¿Para qué? Si ya trompa No hay Tengo que ver Los programas Que a usted le gustan Calzón No señora Estoy mamado De esa vaina Ya me mamé Me aburrí Todo Que tengo que ir Donde dice su mamá Donde dice usted Donde dice su tía Su familia Todo el tiempo Eso es lo que le he querido decir Pero no he podido Muy buenas noches Muchas gracias Hola, hola Buenas noches Un feliz año para todos ¿Cómo van? ¿Bien o no? Bien Quiero hacer una pregunta seria Antes de empezar A decir ridículeses ¿Alguien ha sido víctima De ese flagelo Llamado paseo millonario? No Gracias a Dios ¿No? No A ninguno le tocó Acompañar a la señora De compra En diciembre A ninguno Eso es lo peor Que le puede pasar A Auro ¿Sí o no? Eso es un flagelo Eso ya es caer En el mundo De la delincuencia ¿Por qué? Sobre todo Que en diciembre No sé por qué A los bancos Les da por tomar El teléfono Y llaman a su casa Señor Sánchez Lo felicitamos Por ese manejo Crediticio Tan espectacular Que usted ha tenido Acaba de ser Usted premiado Con una tarjeta De crédito Dorada Con 10 millones De cupo Y se la mandan A uno Y uno llega A la casa Y la señora Gordo ¿Usted por qué No había dicho? ¿De qué? Ahí llegó Una tarjeta Con cupo 10 millones De pesos Pero yo dije Que no No gordo No se preocupe De todas maneras Ya la usé Ya separé Se va uno El separado El separado Mucha gente Hizo separado En diciembre Se va uno Para el almacén Entra uno A donde están Los televisores Y hace lo que Todo colombiano hizo Uno llega A los televisores De 60 pulgadas Se mete la mano En los bolsillos Y dice Algún día me compro uno Y la esposa No venga Que no esto No vamos a comprar de esto Camine que vamos Para la ropa femenina Usted ya le compré A todos nos dieron Tres calzoncillos Y tres pares de media O nos dieron De esa vaina Que sale en las revistas Y le dicen a uno Huela, huela, huela Y uno dice Eso huele horrible De mala Ya se la compré Eso Y lo llevan a uno Y le compran Todas esas pendejadas Pero ellas Se llenaron de todo Nosotros no A nosotros En diciembre A los hombres Bueno a algunos Sobre todo a aquellos Que pronto jamás Vamos a ese tipo de cosas Pero a quien no le han regalado Una tarjeta de motel En una emisora Y mi señora me dijo Vea Se ganó una tarjeta De motel Me va a llevar Y le dije ¿Para qué me hizo comprar Esa cama tan grande Que tenemos aquí? ¿Para qué vamos A malgastar Ese pasecito? Porque Para eso Le compré esa cama Y los niños Y le dije Pues mándelos Para donde su mamá Bueno Pues para ese caso Más bien los mando Para la tienda Porque con lo que usted Se va a demorar Ya, ya, ya Allá cada cual En su velocidad Sí, porque uno Es tacaño Hasta en eso Sí, no Yo no voy a gastar A mi señora Tampoco de esa manera Tampoco Somos tacaños Niñas Cómo reconocer Un hombre tacaño Sencillo Sencillo Todos aquí somos tacaños Todos los hombres Somos tacaños No conozco El primero que destape Un vaso de yogur Y no mire la tapa ahí Y no falte el amigo Que le dice Ay, le quedé en la narita Claro que si uno Está con la novia Si uno está con la novia Y está empezando Uno ve el yogur Ve la tapa ahí A la basura Y la novia Tan bobo Está botando 200 Venga Los he visto Los he visto Comiendo hamburguesa En la calle Cuando les entregan En ese papel de aluminio Que queda toda la salsa Al fondo Y uno se va Para un rincón Y si uno mira Para alrededor Hay como 10 igual Los he visto Los he visto Los he visto Miren Todos rogamos En la tacañería Que somos Todos rogamos Cuando vamos a cine Que la novia Que la novia no pida Que la novia no pida Sino gaseosa y crispetas Que no vaya a pedir perro Que no vaya a pedir nada más Que no le vaya a pedir nachos Con queso Que eso está carísimo Crispetas El día que en este país Las crispetas Sean una droga Un delito Nos vamos a joder No jodimos Entrar a cine Sin crispetas Que la crispeta Sea Sea un producto De la delincuencia Entrar uno Con el mero vaso De gaseosa Y decirle a la novia Téngame aquí Que voy para el baño Y que aparezca El jíbaro Que vende crispetas Uno para el baño Y el jíbaro Mirándolo a uno así En el baño Uno haciendo el uno Y entra el jíbaro Con el palillo aquí Y se le para uno al lado A mirarlo así Y uno Y el man Ya, 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 ya Calma, calma Tengo crispetas Con sal Y mantequilla No Muy rico ¿Cuántas va a pedir? ¿Unita? Oh, si ha chichipato ¿Usted cree que yo me voy a pegar Semejante aventada hasta acá Por un tarrito Con esa novia tan gorda Que tiene usted Hace comer dos tarros Mínimo dos tarros Porque somos así Somos tacaños Ahora en diciembre Nosotros tenemos un tío Tacañísimo Un día Un día en serio No, en serio El viejo es tacaño Se le murió Se le murió el papá Se le murió el papá Y se fue para la funeraria Y dijo Es que se murió el viejo Pues toca comprarle el cajón Hay que regalarle el cajoncito ¿Qué hay? Don Marcos Usted que es una persona De tanto dinero Ni más faltaba Tenemos un cajón espectacular Cedro cepillado Viene amoblado por dentro Con cojincito para la cabeza Para que el muerto esté cómodo Dan ganas de morirse ¿Cuánto vale? Cuatro millones y medio No, muy caro Muy caro Muy caro Tampoco Yo estoy regalando el cajón Ah bueno Le tengo uno que no es en cedro cepillado Ese es más baratico No tiene las comodidades Del que tiene adentro Es más Ni dan ganas de morirse Para meterse ahí No tiene almohadillita Y ese vale tres millones No, tampoco 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 Algo más sencillo Ah bueno Le tengo uno en Maeflex Eso sí le recomiendo Que de la funeraria Para el cementerio Si lo mueven mucho Va y se cae Va y se mata el muerto Uno no Don Marcos Dígame ¿Usted cuánto pretende Gastarse en el cajón De su papá? Pues hermano Así estirando Estirando Mucho, mucho, mucho Mucho Veinte mil ¿Sabe qué don Marcos? Traiga el muerto Y le ponemos cuatro agarraderas Muy buenas noches Hace muchos años Cuando una familia Se cambiaba para una casa O un apartamento nuevo La mamá siempre decía Hay que llamar al santero Hay que llamar a la señora Que le dé el tabaco Que le dé el tarot Para sacar los malos espíritus De esta casa Aparecía esa señora Uno le decía La bruja Traían una bruja Y uno se asustaba En la casa Los pelados Uno se asustaba No vaya a salir Que va a venir la señora A desamurar La casa Y la mamá decía Amárreme una mata De sábila ahí Detrás de la puerta Para que se vayan Las malas energías Agarradita con una cintica roja Y el papá Y la herradura Que traje de la finca ¿Dónde está la herradura? De tres huecos Y tres huecos Para ponerle encima La puerta Y la abuelita Y nos ponen por favor Esta mata de ajo Para que no se nos metan Los demonios Hoy pasa Completamente diferente Aparecen una señora Muy bien vestidas Huelen rico Llegan en carro Último modelo Hacen un poco de cosas Que espejos Para que la energía Se traje Es la misma brujería Si no que les llaman Fenchuy Es la misma pendejada Pero no hay nada No hay nada Que cure todos los males O una brujería Que una despedida De mamá colombiana Porque es que Por ejemplo La mamá americana La mamá italiana La mamá alemana Cuando un hijo va a salir Cuando un hijo va a salir Que ya va para el colegio La mamá italiana Le dice Chao, velo Y el culimbo se va La norteamericana Goodbye, dear El peladito se va La alemana Auf Wiedersehen, son Y el peladito se va En cambio Acá en Colombia Venga para acá Arrímese ¿Es que no se piensa Despedir de su mamá O qué? Dios me lo bendiga La virgen Me lo acompañe El Espíritu Santo Me lo lleve Y me lo traiga con bien Va a llover Abríguese Que lleve el paraguas Uno nunca sabe Si va a llover Cuidadito en el bus No me le vaya a recibir Nada a nadie Que están violando Poniendo unas cremas Haciendo unas cosas Ay Dios me la protege Me la libre de todo mal Mi amor Venga papito Por favor No se olvide Que tiene que llevar El vianda Ah le va a dar pena Porque se lo empaque En el coso del lavaplato No señor No señor Venga para acá Venga Ah ah Venga que tiene huevo En el labio Venga No le haga eso A su mamá Carajo Que su mamá Ya quisieran muchos Tener la mamá Que tiene usted Venga para acá Hágame el favor Despídenme un beso aquí Un beso en la boca Un beso en la boca Que porque acabo de comer Cuchuco No tiene nada Dejado Despídanse de su mamá Sea serio Carajo Despídanse de su mamá Y hágame el favor Y me llega temprano Y no lo quiero volver a ver Con esa muchachita Que me cae mal Me cae mal Y me llega temprano Que esto no es ningún hotel No me abra los ojos Que no le voy a echar gotas Es más Es más No sale No sale Escucha Eso es una despedida de mamá Eso es una despedida de mamá Y después Y le dicen a uno Para rematar Espera y verá que se case Espera y verá que se case Extrañará esta madre Se conseguirá una Que lo regañe más Y aquí la debe ver Muchachos Cuando uno se casa Las peleas con la señora En estos días Me dijo mi señora Usted me dijo Que cuando nos casáramos Íbamos a salir En un carro De 300 millones Y le dije ¿Cuánto cree Que vale un articulado De Transmilenio? Como 300 millones Porque uno quiere prosperar Uno en la vida Quiere prosperar Uno quiere que todo Le salga bien ¿Sí o no? Por ejemplo El 31 de diciembre Gracias a la mamá colombiana Nos enseñaron Que uno tiene que meterse Lentejas en el bolsillo Lentejas A alguno le funcionó El efecto Lentejas A alguno Yo todavía las tengo Aquí tengo Mire Estaban para el almuerzo Ya vienen con dos huevos Sí, 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 sí Nosotros crecimos diferente Y aprendimos a discutir Gracias a la mamá Con cosas distintas Con la señora Por eso mi señora Ayer me dijo Dígame la verdad ¿Usted me quiere Sí o no? Y le dije Mi amor De uno a diez La quiero mucho Pero del once al treinta No sé Porque me voy Para esta bubina Muchas gracias Buenas noches Hoy por hoy En este año Cuando arranca el año Ya hay mucha gente Con guayabo moral Guayabo moral Es aquel que te da Cuando agarras La factura De la tarjeta de crédito Y todo lo que te gastaste En diciembre Y uno abre Y lo primero que dice es ¿Esto en qué fue? Mamita ¿Yo en qué me gasté La plata? Y el hijo Se le pasa al lado Y le dice a uno Papá La matrícula De la universidad Y el otro dijo Papá La matrícula Del colegio Y el menor Papá La matrícula Del jardín Y uno que dice ¿Yo a qué horas Hice todo esto? ¿Yo a qué horas Parí toda esta vaina? Dios mío Mire esto Tengo mi propio Equipo de baloncesto Maldita sea Sí Sufrimos de guayado moral Guayado Porque es que antes Era muchos cuadernos ¿Se acuerdan? Cuando la mamá Lo mandaba a uno Con el morral entero El morral entero Para el colegio Porque no había El horario Todavía especificado No le habían dado A uno al horario Entonces la mamá Le decía a uno Llévese todos los cuadernos Los cuadernos De esa época Que traían La tabla De multiplicar ¿Se acuerdan? Que uno para los exámenes Uno se la aprendía De memoria Por ejemplo Siete por ocho ¿Vio? Perdió matemáticas Fracaso Fracaso Los que tenemos Más de cincuenta Nos acordamos de eso Porque a nosotros Nos tocaban cuadernos En los que venía La tabla periódica De los elementos químicos Ahí venía La tabla periódica Y uno se la tenía Que grabar Ahí va Listo Hidrógeno Hidrógeno Litio Sodio Potasio Rubido Secio Francio Berilio Magnesio Calcio Estroncio Ovario Radio Borbo Aluminio Carbono Silicio Germano Estaño Plomo Helio Neon Argon Senón Radón Dígame Dígame El que sigue Y química También hermano Salaos Uno se sabía La tabla De los elementos Y hoy Que tengo Cincuenta y dos años Y treinta años De carrera Mi señora Después de que me acordaba De la tabla De los elementos Mi señora Me manda a la tienda Por leche Pan y huevos Y lo único Que traigo Son los huevos Han cambiado Tanto los cuadernos Antes eran Con imágenes De niña Bonita ¿Sí o no? Hoy no se sabe Si son Transformers Transformistas Por ejemplo El cuaderno De Miss España Que la descabezaron En el Miss Universo Ese cuaderno sirve Usted lo puede poner En la pared Y sirve Para colgar sombreros Ya no dan Cátedras buenas ¿Se acuerdan Que antes Daban música Daban religión Ética Y comportamiento ¿Sí? Comportamiento Y salud Comportamiento Y salud Era en décimo Ahí sabía uno Donde se guardaba Ya lo que se empinaba Acá Sí Y comportamiento Y salud Daban la clase De comportamiento Y salud Que era Educación sexual Comportamiento Y salud Y la clase Que seguía Trabajo manual Uy Y andan De un despierto Pero Claro que veo Más de uno No entiendo No entiendo Sí Pero yo estoy hablando Para mayores De cincuenta Teníamos la cartilla De Nacho Le Nacho Le Y la mamá Se acomodaba Con uno ¿Cómo nos enseñó La mamá a leer? Con Nacho Nacho Le Y era con una Correa Una chancleta En la mano Hágale La M Con la A ¿Qué hubo? ¿Qué más? A ver ¿Qué hubo pues? La M Con la A Má Y si la junta ¿Qué hago? Júntela Má Y Má Con tilde Matilde No señor Carajo Júntela Mamá Eso Mamá Ahora vamos Con la otra La P Con la A Pa Pa Aguante ahí Venga Eso era La cartilla De Nacho Le Hoy esa cartilla Desapareció Por una sencilla Razón Nacho Creció Y se volvió Actor porno Buenas noches Muchas gracias Buenas noches Para poder hablar de ayer y hoy Primero tenemos que establecer la diferencia que había entre el humor de ayer y el humor tan directo que hay hoy Por ejemplo el humor de ayer tenía doble sentido Era de interpretación O el señor con la señora almorzando y el mesero le dice al señor vino con el bagre Tocaba tenía hambre Hay cosas que los pelados de hoy en día no asimilan como las asimilábamos nosotros Por ejemplo los niños de hoy en día padres de familia presentes los niños de hoy en día entre los 12 14 15 ya quieren tener carro si o no Papá dame carro Papá dame carro, dame moto, dame carro El único carro que yo conocí para aprender a manejar era una máquina de coser de mi abuela Y se metía uno debajo de esa máquina de coser y con ese timón uno juraba que era fitipal y uno manejaba ahí Y cuando la abuela movía la rueda uno se machucaba el dedo Y la abuela no se meta ahí Eso era diferente, eso era sentirse niño Ay no, si les toman una foto a las niñas de ahora han visto Muéstremela primero, muéstremela No la vayas a subir a la cabeza Amiga, la subió a ver Es más, se van a tomar una foto con uno y esperen Es que este no es mi perfil, es este lado Vuelvala a tomar, vuélvala a tomar, vuélvala a tomar No, no, eso no va ¿Dónde quedó la época de nosotros? ¿Se acuerdan los mayores cuando íbamos a San Andrés? Encontraba uno una cámara por ahí mal puesta ¿De quién es esa cámara? No sé, córala, córala Párense todo allá, párense todo allá Ahí en la palmera, párense ahí Muéstrem, yo me tomo la foto Y tomaba uno una raca foto y la mandaba Y después la revelaban y aparecía el pipi fantasma O sea, era una foto La foto del Instagram del 70 Eso es el Instagram del 70 Salía uno todo bien peinadito aquí Así con lechuga peinadito, agarradito de la mano de la mamá La mamá con un peinado gigantesco agarrado de la mano de uno Y quedaba uno para la posteridad Y la mamá Ese es el Instagram del 70 Y uno le dice a la mamá, mamá, usted por qué está guardando esa foto No me la vaya a botar, no me la vaya a botar Que yo la tengo coleccionada con el ombligo Y con el primer colmillo que le cayó Señor, usted guarda el ombligo, qué asco Abre uno ese cajón y dice Uy, mamá, huele a muerto Usted, es usted el que está muriendo Ay, no Que tienen que vestirse de marca Porque si no, no pueden salir a la calle y verse bien No conocen el glamour Niñas, eso era glamour Eso era glamour Eso es glamour Mediacita volteada con zapatico de charol y salía ya en la foto Y los hombres que decíamos Uy, vi, tobillo, vi, tobillo Ahora no dejan nada para la imaginación, ¿sí o no? Se ponen unas minifaldas que parecen un cinturón ancho Sí, nosotros crecimos distinto Hoy juegan y se matan con unos juegos audiovisuales En Xbox, en Playstation, de todo, se dan plomo ¿Plomo? Plomo era que lo persiguiera uno el criminal del hermano Con una pistola de cauchos Una pistolita de cauchos Y esa vaina la armaban Y se lo pegaban a uno en la espalda Y quedaba uno como Matrix Cuando le daban con esa vaina Esa era la pistola de la época Eso era peligrosísimo Y la mamá decía ¡A la cara no! ¡A la cara no! Ay, no, los niños de hoy en día Cuando van al baño No lo han visto Cuando van al baño A poner huevitos Llevan el celular Desconcentran la nalguita La desconcentran En la época Y uno no se sentaba Y la mamá le decía ¡Está duro! Sóbese la rodilla, papi Sóbese la rodilla Y verá que él baja Él baja, papi Él baja Y si no bajaba Aparecía la mamá Sin guantes Y sin anestesia ¡Un supositorio! ¡Un supositorio! Miren, eso no es una vitamina Eso es un supositorio Y se lo ponían a uno Y quedaba uno caminando Como pingüinito Que iba para la casa Y la mamá ¡Camina rápido! Que ya va a salir ¡Ya voy! ¡Ya voy! Y si quedaba duro La mamá le decía Tosa y verá que baja Tosa, tosa Los niños de hoy en día No tienen la vida hecha Nosotros se las entregamos hechas 7 de enero Estamos a 7 de enero Sí Sí señor Sí señor Uno es acomodado Uno es acomodado El 31 de diciembre Todos hicimos promesas Las mismas promesas De cada año La misma mentira No, voy a dejar de fumar Paja Voy a dejar de beber Paja Sí es cierto Es mentira Uno no cumple Hay gente que promete Por ejemplo No, me voy a meter al gimnasio Para bajar de peso Y me voy a poner como un toro Yo tengo un vecino Que se puso así Se metió al gimnasio A ponerse como un toro La novia le ayuda Poniéndole los cachos Es una belleza Las mujeres prometen Las solteras Que por fin se van a conseguir Su príncipe azul Pero de cuál azul De cuál azul Hay azul profundo Hay azul pacífico Hay azul claro Entonces como no lo consiguen En el azul ¿Qué quieren? Lo consiguen rojo Pa' joder Pa' joder Solo pa' joder El 31 mi señora Me dijo Estoy mamada ya Nos vamos a visitar Un terapeuta sexual Porque es que a usted No lo veo Es ya nunca Nunca Ni porque me le ponga Baby doll Ropa vaporosa Con usted no pasa nada Fuimos al terapeuta El terapeuta nos miró Que es lo que ocurre Y me dice Que él ya no me toca Él ya no me busca Y le dije Porque usted no se esconde Pero me dice Son formas de armar Una pelea Cosas que uno no cumple Pero ya estamos A 7 de enero Ahora si vamos a entrar En materia Lo que estaba hablando Era paja Carreta El 7 de enero Es la primera fiesta del año El primer paseo Hoy se arma el primer paseo Por favor verifiquen Cómo es un paseo ¿Qué se debe llevar a un paseo? La olla Todos los colombianos Cuando llegamos a un paseo Lo primero que decimos Y la olla ¿Quién traía la olla? Y la mamá Y la olla Entonces la olla Es lo primero Lo primero que hay que llevar A un paseo Es la olla Lo segundo Lo más importante El guaro El ron El whisky La cerveza Y todo lo que raspe Eso es un paseo Eso es un paseo Y por favor Cubiertos Cubiertos Lleven cubiertos Aunque colombiano Que se respete La cédula Es una cuchara Buenísima ¿Sí o no muchachos? La cédula Cuando toca con cajita de cartón Cajita de cartón Arranca la pestaña Y lleve Lleve Pero grave 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 Cuando no es arrochino Y no es ancocho Ahí perdimos Ahí perdimos ¿Por qué? ¿Por qué hay que salir de paseo? Porque llevamos una semana Después del 31 Y todos los colombianos Después del 31 Comemos una sola cosa Durante 15 días Pernil Mamá ¿Qué hay de almuerzo? Pernil Ahí hay un pernil No se va a comer el pernil Mamá ¿Qué hay de comida? Sanduí de pernil Y ensalada de papa Dios mío El pernil Y la ensalada de papa Duran hasta el 15 de enero Metidos en esa nevera Y se va uno Para donde la abuela A comer donde la abuela Porque es que Abuela colombiana Que se respete Usted puede estar Gordo Colorado Y cachetón Que la abuela Siempre le va a decir Me lo tienen Aguantando hambre Papi Y uno sí Abuela En la casa No hay nada De comer Mi mamá No prepara nada Y por eso Me vine a comer acá Camine papito Que le tengo Un pernil Voy a cantarle a los hermanos Que combaten en el monte Sin cesar Al igual a los del gobierno Que se presan con ellos Sin mirar Que todos somos hermanos Y nos debemos respetar Que olvidemos los problemas Y dejemos todo atrás Al contrario Debemos compartir Esta tierra Que Dios nos dio Llena de riquezas Y de cosas lindas Patria Que Bolívar Nos dejó Y hay que cuidar Al medio ambiente Que se muere Por la mala explotación Todos unidos Buenas noches Buenas noches ¿Cómo ha cambiado La educación En este país ¿Sí o no? Pero ahora Ahora Ha cambiado tanto Yo tengo 51 años En mi época Uno Kinder Y ya Se fue Luego apareció Prekinder Luego jardín Prejardín Maternal Prematernal Y ya anunciaron Para el otro año Precoito ¿Cómo le parece? O sea En el momento Que uno lo está fabricando Lo tiene que pensar Mija ¿Lo matriculamos? ¿Sí? Cambio Hace tiempo Las mamás Parían Uno detrás del otro Uno detrás del otro Mejor dicho Terminaba de nacer Y el papá Le decía a la mamá Vamos para el otro Mija Camine de una vez Vamos sacando Vamos sacando Vamos Hágale Hágale No iban a una clínica A parir Nacían en la casa Prácticamente Como eran tantos Ya habían nacido tantos Se le caían a la mamá Vea Ahí va otro Uy El papá se volvió Experto En un cordón umbilical Pásenme una navaja Présteme ahí lo quemamos Ya Ahora los salones de clases Los salones de clases Yo conocía Kinder Primero elemental Segundo Tercero Ahora no Como hay hasta precoito Maternal y todo eso Entonces ahora los Aula Barney ¿Por qué tenemos que copiar Esa vaina americana? Hagámoslo nuestro Hagámoslo autóctono Aula Piroberta Esa vaina Va a ser la misma Mamá La misma mamá de gallo Es la misma vaina Es la misma vaina ¿Qué diferencia hay Entre Piroberta y Barney? Que Barney es morado No más No que a los niños Ahora como llevan Uniforme Jean Day Jean Day Y entonces hay que Comprarle el jean Para ese día Porque no No yo Es que ya ese me lo puse Papá No yo no puedo A mí me tocaba Heredar el blue jean Heredar el jean En primero de bachillerato Le ponían a uno El mismo jean Azul oscuro Hasta sexto de bachillerato Llegaba blanco Y se le subía esa vaina A uno hasta acá Y los amigos ¿Quién va de pesca? ¿Quién va de pesca? Y uno le decía a la mamá Mamá Mira eso ya no me queda Desde que le quede bueno De cintura Aguanta No, 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 no Esa vaina no Ahora Que el bullying El bullying Llegan esas mamás A los colegios Ahora Profesora estoy Me le están haciendo bullying Al niño ¿Cuál es su hijo? El calvo Muelón gordo Que está allá Y fuera de eso Fuera de eso El rector me dijo Que venga el papá ¿Por qué no puede venir Mi marido y punto? Si no A uno la mamá Lo corregía Que le están haciendo bullying Que usted se está dejando Carajo La próxima vez Que le digan bobada Yo le saco la bobada La mamá era la psicóloga De uno Que por Dios Que la lonchera Que la lonchera A mí me empacaba Un huevo cocido Eso es una bomba Muchachos ¿Sí o no? Eso abrió Uno esa lonchera Y el que come huevo Cocido a las 8 de la mañana 9 de la mañana A las 2 de la tarde Se hace oír Eso va caminando Y silba ¡Huepa! Si no 8 mil pesos Una lonchera 8 mil pesos Para darle las 11 al niño No, yo sabía Lo que era ir A la cafetería Del colegio Así que nadie Lo viera a uno Una gaseosa Y un pan Volteaba uno a mirar Y tres pedigüeños De frente Venían ¡Dame! Uno era recursivo Uno agarraba el pan La gaseosa Mordía el pan Y quiere Un niño Hoy por hoy Se gasta 104 cuadernos En secundaria 104 cuadernos Y piden 60 rollos De papel higiénico ¿A qué van? ¿A estudiar O a embarrarla? ¿Cómo es la cosa? Yo por eso A mi hijo Desde ya Desde ya Antes de que se gradúe Ahora del colegio Que ya se va a graduar Le estoy diciendo Doctor Para ahorrármelo De la universidad Doctor Y le estoy comprando Siete diplomas Chimbos Siete diplomas Sí La madre Si no llega a ser alcalde Juventud Divino Tesoro Tercera edad Tesoro perdido ¿Cómo se da cuenta Uno que va empezando A entrar en la tercera etapa O en esa etapa Después de los 50 Por ejemplo Cuando usted Saca el celular O el periódico Y empieza a mirar aquí Uno no sabe Si lo va a ver O lo va a miar Así es Empieza uno a madurar A madurar Y entonces los muchachos Le dicen a uno Que es que ya uno No tiene espermatozoides Sino espermatozaurios Qué pena muchachos Pero Julio Iglesias Hasta último momento Tiró al blanco Y fabricó Sepan Que la vida útil Del hombre Tiene Seis mil cartuchos Incluidos Los que estallan En la mano ¿Sí o no? ¿Cómo se da cuenta Uno que empieza a madurar Cuando va Por ejemplo A tomarse un trago Y pide Whisky Hielo Mucha agua Y le dura Toda La noche No es que yo me tomo uno Y aguadito Y adopta esta posición Y empieza a ver A los jóvenes Hinchos Borrachos Rascados Podridos de la perra Y la actitud de uno es ¿Y qué dice uno? Esta juventud Está echada a perder ¿Por qué? Porque nos maduró La mamá Cuando se casa una hija Todo es alegría Muchachas ¿Sí o no? Niñas Salen en el periódico Con las amigas ¿No falta la borracha Atrás? Esa no se va a casar Esa no se va Pero ella va A toda la fiesta Ella va a toda Cuando se casa la hija La mamá está feliz Eso agarra ese teléfono Y llama a todas Esas amigas Solamente para Para chicanear Para chicanear Para joderle la vida Y llama Esta no se le va a casar La hija Esta es ¿Aló? Hola Beatriz Con Tere Sí Se casa la bebé Yo estoy tan contenta Si está contenta ¿Por qué llora? No llore Tanta lucha Tanto sacrificio No él es cantante De vallenatos Miren la actitud De una madre Cuando se casa Un hijo Desgracia Familiar La mamá de uno No llama a nadie La llaman ¿Y cómo contesta? No Aló ¿Qué hubo? Ya te contaron Sí Se casa el idiota Yo no sé Yo no sé Con una india Que se levantó Para mí Que a mi muchacho Me lo enyerbó Claro Eso le dieron A beber Juegadura De calzones Él no ha vivido Él no ha vivido Él no debería casarse Yo le he dicho Viva Viva Disfrute la vida Claro Imagínate No es justo Apenas va a cumplir Cuarenta No hay justicia En esto Lo único que te digo Es que esa india Pretenderá Que esta boba Le cuide Vea Vea Y así todo Se casa uno Así todo Uno se casa Vive feliz Hasta que llega A la vejez Divino tesoro No juventud Divino tesoro Sino vejez Divino tesoro Y aprendamos A respetar A los viejos Que para allá Vamos todos Buenas noches Muchas gracias